El ministro de Economía Martín Guzmán fracasó de manera estrepitosa en la negociación con el Fondo. Las deudas se pagan, pero las estafas no. Y esto ha sido una estafa de Macri y el Fondo Monetario Internacional. No logró ni siquiera un dólar de reducción del capital adeudado. Y encima nos cargan tazas de castigo que el ministro quiso reducir y tampoco pudo. Y quiso alargar los plazos. Y los plazos no se pudieron alargar. Como le dijo Alberto cuando asumió que cuando el rumbo está equivocado se lo marcamos. Y hoy se lo estamos marcando. Hoy con el pueblo en las calles vamos a empezar a marcar que a nosotros no nos gobierna el Fondo Monetario Internacional. Que hay que denunciar los ilícitos del Fondo ante la Asamblea General de la ONU y en ese marco avanzar hacia la Corte Internacional de Justicia. La verdad histórica es que siempre hubo un protagonista inalterable que estuvo detrás de cada mal gobierno que entregó la soberanía y el futuro de la patria. Y ese protagonista que es el enemigo del pueblo argentino fue el Fondo Monetario Internacional. Todos los elementos del derecho internacional le dan a la Argentina la capacidad de ir a discutir y garantizar o no tener que pagar o pagar mucho menos. Felicitando la convocatoria a esta movilización y también el esfuerzo que hicieron los compañeros y compañeras desde los kilómetros del conurbano y desde cada espacio de trabajo. Esto recién es el comienzo. Me parece clave buscar en el marco de unidad todavía más consenso y más profundidad de cómo vamos a hacer para sacar al Fondo Monetario Internacional. Es mentira que si el 22 en la próxima cuota del Fondo no pagamos hay default. Seis meses quedan para seguir discutiendo. Que este acuerdo trae la más nefasta pérdida de soberanía porque cada tres meses 145 funcionarios del Fondo Monetario Internacional encabezado por un inglés van a venir a revisarnos las cuentas y van a venir a decirnos qué es lo que tenemos que ajustar. Y están todos aquellos que hicieron un pingo de negocio con altas tasas de interés y fugando capitales. Sobre ellos tiene que ir la carga impositiva para pagar lo que haya que pagar y no descansarla sobre el pueblo argentino. Esto es un plan económico del Fondo Monetario Internacional que le están imponiendo al pueblo argentino. Y el gobierno tiene la responsabilidad de cambiar este rumbo. No venimos al Parlamento Nacional a decir que no. Venimos a decir que hay otro camino que encarar. Gracias.